Atención, atención, muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca saldría de nuestra bandera en tenerle vivo y espero no sea esta la ocasión de hacerlo. Yo os aseguro que mientras yo viva, esa bandera aflamaría en su lugar y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!